Bueno, saludos a todos los que están en este servidor, en especial a los de Jairo Bacon. Bueno, esta sería la Jairo. No, 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 por favor. No, no tengo nada. No, al, 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 al. Al final de las 6 6, ellas. Qué tan, cuántas malas voltes debo de tener para que después de las 6 6 aparezca ellas. Esta, esta es una buena habitación para que Rajo aparezca y me esconde detrás de estos armarios. Ah, no, la última vez me moría ahí, tal vez de acá. No. Tal vez acá. No. Tal vez acá. No. No. No sé. No. No, 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 no. No sé. pero me habrá abierto de la puerta no pero consejos no prendan las luces si el rush paso por aquí nada más gastarás el interno una pérdida de tiempo el rush porque no abre la puerta con bandados que quiere que busque la llave yo no 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 lo encontré creo que no lo encontré creo eh bueno después en serio no lo vas a buscar no vas a buscar voy a buscar no me digas que abrió la puerta si abrió la puerta ah bueno no abrió nada alguien abrió una puerta no él tiene la llave él debe de tener la llave porque acá no estaba la llave no tiene la llave no tienes la llave nooo 2 3 3 no 4 no pero si ya buscamos por todos los lugares si ya buscamos por todos los lugares no puede ser que nos quedemos atrapados en la puerta cuarenta y nueve para siempre. ¿Tienes la ganzúa? ¿Tienes la ganzúa? ¿Tienes la ganzúa? No, es imposible que lo encontremos en el piso. Bueno, lo vamos a encontrar. ¿O en la cama tal vez? No, acá tampoco. ¿Cómo se llamaba esta donde estaba la sombra? Templo, templo, templo. Dije sin creer cómo se hizo. Encontré la llave Encontré la llave Cuarenta y nueve Cincuenta 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 Bueno, abrazarnos esto ¡No, no, no! ¡ hè! Me encanta Te teaching Es Esto muy bueno Cuarto ¡Gracias! ¡Oh! ¡Hm! ¡Oh! ¡Oh, me dio! ¡Ja, ja! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! 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 ¡Ah...ehm...creo que lo dije atacado! ¡Eh! ¡Ehm...figura! El Figur no deja de sorprender. Hey Figur, ven acá, ven aquí, ven acá. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Y... Figur. Oh Figur, ¿por qué ahora? Me... la estás reviviendo Figur. Figur, la revive. No me digas que te vas a quedar atascada otra vez. ¿Atascada? Bueno, creo que sí eres chica, Figur. Oh, 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 oh. Yo no hice nada, yo no lo exorcicé. No le hice nada a esta avenida. Yo no le hice nada a Figur. Figur. Mira Figur. No le hice nada. 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 No Figur, no Figur, no, no Figur, no Figur, no Figur, por favor Figur, no mata a ti. Figur, cálmate Figur. Cuando piensas que Figur está loco. Oh. Ya escapamos de ese, de, de, ya escapamos de, ya escapamos de ese payaso. Ah, ah, no, 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 pensé que todavía es muerto. Ah, bueno, pensé que todavía es muerto. Lo que ve Figur y lo que veo yo, esto es lo que veo yo. Veo todo, pero Figur seguramente ve menos que yo. Oye, ven, ese hizo un déjido. Ah, madre, blé, 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 blé... Necesito baterías no, ah, bueno, no hay lácteos. doble las luces parpadearon tres veces seguidas los luces parpadearon tres veces seguidas se murió rash fuchu 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 ven 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 pero más rápido entonces, pero más rápido entonces, 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 entonces esta gorda entonces, pero más rápido entonces las luces no parpadearon creo bueno, si parpadearon las luces podía parpadear en lugares oscuros no veo nada 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 bueno, acá terminamos adiós adiós